Si tuvieras que, como un grano de amistad Eso lo dice el Señor Si tuvieras que, como un grano de amistad Eso lo dice el Señor Tú le diriges a la montaña Muévete, muévete Tú le diriges a la montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá 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 Si tuvieras que, como un grano de amistad Eso lo dice el Señor Si tuvieras que, como un grano de amistad Eso lo dice el Señor Tú le diriges a la montaña Muévete, muévete Tú le diriges a la montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Se moverá Ese montaña se moverá Se moverá Se moverá Eso lo dice el Señor Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Se moverá Y tu le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú me divisas a la montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá 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 Si tú eras fe como un grano de amistad Eso dice el Señor Si tú eras fe como un grano de amistad Eso dice el Señor Tú me divisas a la montaña Muévete, muévete Tú me divisas a la montaña Muévete Esa montaña se moverá 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 ¡Gracias!